Y pide fuerza Rudy, se cuadra en la pura puerta, redondero, 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 arriba, cambiando, jalando, arriba, partidando, jalando, y aplaude, cortándose, arriba, jalando, se va a tener en la plaza, se quiere parar, se está parando, el aplauso para Rudy Antonio Galagán, que es de lo nuestro, compadre, vamos a ver Rudy Antonio, va a llegar en ya se ocupa en cualquier momento, nos vamos Rudy. Y así, izquierda, derecha, y así aplaude, compadre, que todo fue posible. Dos cosas, siempre le he admirado a Rudy Galagán, es uno de los estilos a una mano que más me gusta, es un montador limpio, ustedes ven la mano que lleva arriba, no toca el toro, una jugada limpia, una sentada impecable.